Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Gracias, presidente. Bueno, esta jornada de vacunación de las Américas es una manera de visibilizar lo que es una tarea diaria de nuestro sistema público nacional de salud. En todos nuestros establecimientos de salud, diariamente se colocan vacunas. Esta semana, lo que se llama por la OPS, la semana de vacunación de las Américas, que nosotros lo llamamos jornada de vacunación de las Américas, que se extiende, como bien lo señaló el presidente, hasta el 31 de mayo, pues vamos a colocar en 5.440 puntos puestos de vacunación a nivel nacional. Es importante señalar que estos puestos de vacunación tienen ya las indicaciones para cumplir todas las medidas de bioseguridad necesarias. Ya sabemos que colocar las vacunas, sobre todo la polioral, implique, bueno, quitarse el tapabocas. Hay unas medidas específicas de bioseguridad que deben cumplir tanto los trabajadores y trabajadoras de la salud como las mamás y los niños que van a recibir las vacunas. Y eso está plenamente garantizado. Se ha dado la orientación para que los puestos de vacunación no estén dentro del establecimiento, sino en las afueras, incluso ir casa a casa a vacunar a nuestros niños y a nuestras niñas, de tal manera de evitar el contagio del COVID-19, porque estamos haciendo una jornada en plena pandemia. Es importante destacar que el año 2020, a nivel mundial, hubo un bajón, presidente, en el cumplimiento de las metas justamente por el tema pandemia, y debemos reforzar este año el cumplimiento de las metas de vacunación para todos nuestros niños y niñas, de tal manera de evitar el resurgimiento. También quiero recordar que el año, hace dos años, en 1918, Venezuela estaba en un proceso de epidemia de sarampión y difteria. Estábamos producto justamente del bloqueo de las dificultades de acceso a las vacunas. Tuvimos unos brotes importantes de sarampión y difteria, pero ya desde la semana 33 de 2019 no tenemos casos de sarampión. Ya la OPS nos certificó la eliminación del sarampión en el país, y eso nos recertificó, y eso es para nosotros muy importante. Y desde la tercera semana del 2020 no tenemos casos de difteria. Podemos decir que estamos en un proceso de control de difteria. Y esto ha sido gracias a la política permanente de vacunación. Pero nosotros no podemos bajar la guardia. Aún con pandemia debemos fortalecer el proceso de vacunación en todo el territorio nacional. Estamos colocando vacunas. La BCG y la hepatitis B para recién nacidos. Esto es importante para todos los niños recién nacidos que se cumplan estas dos vacunas. Luego tenemos la pentavalente, que incluye cinco vacunas para proteger contra la difteria, contra la toferina, contra el tétano, contra la neumonía por hemófilos de influencia, y también contra la hepatitis B. Y la antipolio. Tenemos en este año dos tipos de polio. La polioral, que históricamente se ha colocado, que es a virus vivos atenuados, y la nueva polio, que es intramuscular, que tiene virus inactivado. Entonces es mucho mejor y es la recomendada recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Estamos entonces introduciendo la antipolio inactivada intramuscular. Luego tenemos la sarampión rubiola y parotiditis, que es entre los 12 meses y los 18 meses, que protege contra estas tres enfermedades. Luego, al año, la vacuna contra la fiebre amarilla, que como usted lo ha señalado muchas veces, ya protege para toda la vida. Se coloca desde el año. Y finalmente tenemos, para embarazadas y para niños de 10 años, el toxoide tetánico y diutérico, que son realmente refuerzos de las vacunas anteriores. Con estas vacunas estamos protegiendo, presidente, contra dos enfermedades. Son vacunas importantísimas, que deben colocarse todos nuestros niños y nuestras niñas. Nuestra meta es vacunar 1.470.868 niños, niñas, en esta jornada. Es importantísimo también, presidente, recordar que la vacuna, como la pentavalente y la antipolio, son tres dosis. Y si no se cumple las tres dosis, no se adquiere la inmunidad. Por eso es que es muy importante que las madres, los padres, las abuelas, incluso los niños y las niñas, conozcan el esquema nacional de vacunación y sepan cuántas vacunas tienen que colocarse para garantizar la inmunización adecuada a toda la población venezolana. Finalizo, presidente, señalando que el acceso a las vacunas en Venezuela en este momento se hace gracias al apoyo del Sistema de Naciones Unidas, específicamente de la UNICEF, que gracias a ello tenemos nosotros hoy todas las vacunas garantizadas para todos nuestros niños durante el año 2021. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia